Solo llama a cualquier hora que yo me dejo llevar Eres una abusadora pero me tienes mal Cuando me tocas ya no me puedo enfocar Y no me importa porque al final de la noche disfruto Cuando me dices maltráctame, maltráctame, maltráctame Sudante que el acto gritando dice maltráctame, maltráctame, maltráctame Hasta que toda la piel te dice No te metivoques, tampoco te desenfoques Prepárate esta noche va a haber siendo choque Uy, dobla las apuestas, para todo tu mal le tengo la respuesta Ya me cuesta de tranquila, deja la timidez Anda, besame la boca pa' ver tu fluidez Quiero sentirte, ya de una vez Moviéndote al violento que rica te ves Maltráctame, 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 maltráctame Sudante que el acto gritando dice maltráctame, maltráctame, maltráctame Hasta que toda la piel te erice Aunque al principio te desquille, dejo que pase el rato Y a distancia mato, porque el maltrato va cuando te pilles No me vengas con ese flow, mamá, que es lo que es tu cama Déjame ver el panorama, si tú estás loca que te prende en llama Que te llevo a la cama, pa' darte el endivello Haz un bol el sello, que tu terreno y me estrello Ponte pa' lo tuyo, se acerca el atropello Ya no confino cuando chuparte el fuego Cuando se lo llaman cualquier hora, que yo me dejo llevar Eres una abusadora, pero me tienes mal Cuando me tocas, ya no me puedo enfocar Y no me importa, porque al final de la noche disfruto cuando me dices maltráctame, 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 maltráctame Y sudando en el acto gritando, dice maltráctame, 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 hasta que toda la piel te erice Cristiana, chau, satana, mamá, mirá un call, que yo le llego al rato, pa' repartir el maltrato, rato, 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 jajaja This is the take over, vamos a quedarnos con todo, baby Máltráctame, maltráctame, 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 maltráctame Maltrátame, maltrátame Hasta que toda la piel se erice